Ven Te ofrezco mi cariño Todo mi ser Desde el día en que te vi No hago más que pensar en ti Siempre soñando con los momentos Que he pasado junto a ti Y me pregunto cuál es la forma de conquistarte Pues ya he intentado diez mil maneras Falta embrujarte Ven Mujer Mira mis ojos están llorando por tu querer Mi corazón está destrozado Pues sus palabras no has escuchado Y han venido en su nombre Implorando tu querer Ven Mujer Mira mis ojos estoy a punto de enloquecer Mi corazón está destrozado Mi corazón está destrozado Pues sus palabras no has escuchado Y he venido en su nombre Inflorando tu querer Mujer 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 Que soy azúcar Que endulce tu vida De punta en punta Ven nena mira mis ojos Ven ven Están llorando Estoy gozando ¡Estoy gozando! Mujer 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 Pero te dirás que están llorando Están llorando por tu querer He inventado mil maneras para conquistarte Están llorando por tu querer Y tú no, 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 no me das un chance Están llorando por tu querer Te ofrezco todo mi amor y tú me das indiferencia Están llorando por tu querer Y por eso mis ojos están Están llorando por tu querer ¿Y tú qué crees? ¡Llora, llora! Están llorando por tu querer 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 Ven, nena, mira mis ojos Están llorando por tu querer ¡Gracias por ver!